¡Suscríbete! Eso sí, la mecánica en sí no es para nada complicada, con cuatro tipos diferentes de cartas, personajes, impuestos, barcos y cartas de expedición, las posibilidades de convertirse en el más influyente del puerto se ven disminuidas, sobre todo si contamos que no somos los únicos que intentarán hacerse un nombre por aquí. Bien, para empezar, mezclamos todas las cartas, formando el mazo de juego. Esta carta es la única que no se meterá en el mazo, solo se utiliza si somos cinco jugadores. Es la única que no tiene una moneda en el reverso. Cada jugador comienza con tres monedas, que van a su reserva individual, da igual lo que haya en el anverso. Ahora se determina quién es el jugador inicial. Cada jugador tendrá dos fases en su turno. Revelar. Se roban cartas del mazo y se colocan en el puerto. Se pueden sacar tantas como se quieran, de una en una. A medida que levantemos cartas, aparecerán barcos. Si en algún momento aparece otro barco del mismo color que otro que ya haya salido, su turno terminará inmediatamente. Cuando salga un barco, el jugador, si posee iconos de espadas suficientes, igual o mayor número, puede ahuyentarlo, evitando así la posible aparición de un segundo barco del mismo color. Si salen dos barcos iguales, además de perder el turno, se descartarán todas las cartas del puerto. Si la carta es una expedición, se colocará en el centro de la mesa, y no en el puerto. Estas cartas especiales presentan una serie de requisitos, de iconos, que debe conseguir el jugador para poder reclamar la carta. Y las expediciones proporcionan muchos puntos de victoria. Al reclamarla, descartamos las cartas usadas. Si la carta revelada es de impuestos, todos los jugadores con doce o más monedas pierden la mitad de su dinero. Luego, se siguen las instrucciones de la carta, como que el jugador con menos puntos de victoria consiga una moneda o aquel que tenga más espadas. En el momento en que un jugador no quiera revelar más cartas, acaba su primera fase. Comerciar y contratar. El jugador ahora puede coger de una a tres cartas en función de los barcos que haya en el puerto de color diferente. Con los barcos, se puede comerciar. Esto es, llevar la carta a la pila de descartes y coger tantas monedas como indique. Se puede contratar a los personajes pagando el coste dibujado, tras lo cual irán a la reserva del jugador. Esto de aquí es la habilidad del personaje. Los iconos, útiles, que nos ofrece. Y esto, los puntos de victoria. Tras acabar, el resto de jugadores puede pagarle una moneda al jugador activo. Cuando todos los jugadores lo hayan hecho por orden, hayan comprado o no, se descartan las cartas restantes y el siguiente jugador, en sentido horario, empezará su fase 1. Cuando un jugador acumula 12 puntos de victoria, se activa el fin de partida, en el momento en el que todos los jugadores hayan sido jugadores activos. Entonces, aquel que tenga más puntos, ganará. Si Posidón no lo quiera, hubiera empate, aquel con más monedas ganará. Se puede contemplar una variante para el fin de partida, y es que en el momento en que un jugador tenga 12 puntos y al menos una expedición en su reserva, acabará el juego. Por último, veamos un par de cartas de personaje. Como sabemos, las hay con iconos que necesitaremos para las expediciones. También están los comerciantes, que nos dan una moneda adicional si se coge un barco del color indicado. El almirante, que si hay un mínimo de 5 cartas en el puerto en nuestro turno durante la fase 2, cogemos 2 monedas. El bufón, que si no hay ninguna carta, al menos nos llevamos una moneda, como compensación por no poder comprar nada. El gobernador, que nos permite coger una carta adicional en la fase 2, tanto si somos el jugador activo como si no. Y con la señorita, el coste para contratar a un personaje se reduce en una moneda, hasta llegar a un mínimo de 0. Con esto, ya estáis avisados de todo lo que os espera, así que mentalizaos bien, porque no todo depende de la lógica. Y recordad que, la marea, no siempre trae fortuna.